Hola bienvenidos a la cocina de Martica, en este video vamos a preparar una deliciosa sopa de corronche, a continuación estos son los ingredientes, comino, cebolla larga, jengibre, ajo, apio, pimentón, un guiso el cual se hizo con cebolla de huevo, cebolla larga, pimentón, ajo, tomate, tubérculos que constan de papa, arracacha, yuca, papa criolla, sal y este es el corroncho que también se le dice carachama en Perú, curito en Venezuela y cucha en algunas regiones de acá de Colombia y también se le dice que pescado diablo, este pescado es muy, muy alimenticio, tiene muchas propiedades, también hice una base de caldo que lo hice con cabeza de pescado, acá lo tengo de una vez en el fogón para ya comenzar con todos los ingredientes, comenzamos picando los tubérculos como para una sopa, estamos picando primero que todo la arracacha, de todas maneras se puede comenzar con cualquier ingrediente, la yuca, también en cuadritos, si lo quieren como para sancocho lo pueden dejar más grande, en cubos así, la pueden dejar así en estos cubos, pero en este caso voy a hacer una deliciosa sopa, Dicen que este pescado tiene calcio y fósforo, la papa también, seguimos ya troceando todos los ingredientes, los tubérculos, se los agregamos al fondo de pescado, estas pueden ser así porque estas se deshacen, la papa criolla, ahorita se lo agregamos al fondo, lo dejamos por 15 minutos para después agregarle el corroncho y le agregamos también los aliños, el apio, el ajo y el jengibre, la cebolla larga y el comino, entonces lo dejamos por espacio de 15 minutos a que se ablande un poco, estos ingredientes y después le agregamos el corroncho, otros 15 minutos más, tapamos y esperamos, bueno este pescado como tiene una caparazón muy gruesa y las aletas a veces no le caben a uno en el recipiente, entonces podemos quitárselas con una tijera, es un poquito difícil, puede ser con una tijera o con un cuchillo, bueno ahorita ya miren como han quedado, el no tiene la carne, se queda como por acá por debajo porque esta es la caparazón, ahora lo vamos a agregar ya al caldo que ya está previamente cocinados, los ingredientes, después de 15 minutos, le agregamos sal, este pescado lo lavé con anterioridad y lo dejé media hora con sal, ya le voy a echar poca porque no se como quede, si veo necesario le agrego más, le agregamos el guiso, si quieren echar, a este le voy a echar más agua porque veo que le hace falta, ya dejamos que se cocine ya con el corroncho y los otros ingredientes que habíamos agregado anteriormente, por ahí 15 minutos o 20, lo dejamos ahí que se cocine, después de 15 minutos ya está listo la sopa del delicioso corroncho, le agregué un poco más de agua, así quedó la sopa del corroncho, así es que te invito a que la prepares y que la disfrutes, si tienes alguna duda por favor me lo haces saber y no te olvides suscribirte a mi canal y buen apetito.